Hangar 13 presenta Camila en concierto Hola que tal amigos de Tehuacán, Puebla, nosotros somos Camila Y los esperamos hasta el 19 de marzo en la discoteca Hangar 13 Queremos ver a todo Tehuacán, Puebla, gozando esa noche, así que no pueden ver falta Y abrázame Y abrázame Tiene razón para quedarme, yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo hasta que me hayas ido Y abrázame Tiene razón para quedarme, yo no quiero tu compasión